Hola, soy Jordi Grael, responsable de contenidos de innovación de la Dirección General de Vención Ciudadana de la Generalitat de Cataluña. Con Internet hemos aprendido que todas las ideas tienen una oportunidad. Además, las personas podemos confluir a partir de intereses comunes y organizarnos y asociarnos. Últimamente, las empresas, sabemos de las empresas, que las más exitosas, optan por modelos de innovación, optan por el riesgo. Hacen participar a sus trabajadores y directivos, tanto en la detección de problemas, de soluciones, como además para saber por boca propia cuál es la estrategia directiva de la organización. Además, suelen usar tecnologías ligeras, es decir, Internet y redes sociales, para conseguir innovación controlar servicios y productos de una manera más rápida. Y esto un poco en detrimento de los sistemas tradicionales, convencionales e informáticos, un poco más pesados y menos eficientes. Yo os quiero plantear, si nos podemos llegar a imaginar, que todo esto lo podríamos hacer funcionar en la administración. Aplicar, cambiar estas estructuras rígidas por una colaboración mucho mayor entre los funcionarios públicos para poder identificar nuevas soluciones que aporten más valor público a la organización y a la vez generar ideas innovadoras y poderlas exponer en plataformas conjuntamente. El Plan de Innovación Pública del Gobierno Vasco ofrece a través de las redes sociales y de los blogs la oportunidad para que los funcionarios públicos podáis participar y aportar conocimiento alrededor de los procesos de innovación y de la organización. Y las personas que sois ciudadanos o no sois de la organización propiamente, podéis participar también en la elaboración de servicios y políticas públicas a través de las redes sociales que ponen a vuestra exposición. Ahora mismo pues, a participar en ellas.